México tiene una gran tradición como país de asilo, y de 15.000 personas que acompaña la Agencia ONU para los Refugiados, 900 se encuentran en San Luis Potosí. Ello fue revelado en el marco de la inauguración de un mural en un puente a la altura de Rutilo Torres y Salvador Navamartínez. Los casos de personas que solicitan protección y la condición de refugiados aumentó a raíz de una condición de inestabilidad en sus sitios de origen, lo que ha sido tendencia en seis años. Por ejemplo, personas de El Salvador, Honduras, Venezuela, Nicaragua y Haití, que pueden ser parte de historias de éxito con el respaldo de diferentes sectores. Florent Hefner, oficial senior de ACNUR, destacó la situación de quienes debieron dejar todo atrás por una situación económica precaria. Buscan una oportunidad para empezar de cero, personas que han tenido que dejar todo atrás, que llegan en una situación socioeconómica muchas veces muy pecada, personas que realmente han tenido que huir de un día para el otro porque su vida, su integridad física estaba amenazada. Javier Álvarez, muralista. Se refirió a las posibilidades de transmitir belleza o riqueza. Un mural en la calle o un espacio público es como si pusiéramos un cuadro en nuestro barro, es adornar también la ciudad y darle vida a nuestro estado, a nuestro municipio. El director de servicios municipales del ayuntamiento, Cristian Iván Azuara Azuara, compartió alternativas de aquellos puntos que pueden transformarse y aprovechar. Recuperar espacios que estaban abandonados, poder recuperar, darle un envejecimiento a la ciudad, el poder crear y el poder generar el urbanismo táctico. Con Hemogenes y Dorrera, Pauli Nutríguez, Noticieros Canal 7.